Lo último de la noticia con Magister Comunica Atención señoras y señores, vamos con las últimas noticias de Venezuela, quédate hasta el final del video María Corina Machado se solidarizó con Israel ante el ataque terrorista de Hamas La candidata de 20 Venezuela a la primaria María Corina Machado se solidarizó con Israel Ante el ataque terrorista masivo perpetrado por Hamas en su contra Que ha dejado más de un centenar de muertos Toda mi solidaridad con el pueblo de Israel y mi total repudio a los ataques terroristas perpetrados por Hamas Nos unimos al llamado mundial en el combate contra el terrorismo El cual debe ser derrotado, sea cual sea su expresión Así lo señaló la líder opositora venezolana Atención, atención, noticia de infarto Enrique Capriles retiró su candidatura y pidió al partido primero justicia construir una opción viable para 2024 El ex gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, anunció que retira su candidatura a la primaria del 22 de octubre Argumentando que no podrá competir debido a la inhabilitación que pesa en su contra Capriles sostuvo además que el cambio para él no pasa por un interés personal y dijo que llamaba a sus seguidores a que participen en la primaria opositora Sin palabras señores, así que saquen sus propias conclusiones Lo mejor Es que Y por eso A mi me eligieron las bases De primero justicia No me nombró un grupo Nombraron las bases en nuestro partido No fue ponerme de acuerdo con unos pocos En algún momento habrá oportunidad de hablar de eso Pero las bases del partido Yo Compañeras y compañeros Desde la gratitud Desde el respeto, el cariño, el afecto y el compromiso Yo pongo en sus manos La construcción de una opción viable Para el 2024 Toda mi experiencia Todo mi conocimiento Todo lo que hemos forjado Lo ponemos a la orden De la unidad De la gran unidad Por supuesto que yo llamo a la gente a que participe el 22 Absolutamente Alguien entrando Aquí a esta conversación me preguntaba sobre el 22 Bueno, desde aquí saludar a la Comisión Nacional de Primaria Hay que ver lo difícil que la han tenido El gran desafío que tienen por delante No es fácil estar en la posición de ustedes Sometidos a tanta presión Desde el día 1 Que ha sido desde el día 1 que han estado sometidos a grandes presiones Las próximas horas voy a, el día de mañana Voy a confinar mi carta Y bueno, y bueno, y echar pa'lante compañeras y compañeros Y salir el 22 Y el 22 con la mirada puesta en el 24 Ese es el objetivo Lo demás Compañeras y compañeros Es desgastarnos entre nosotros Es pelearnos Por lo pequeño Y aquí al final está en juego es Venezuela Está en juego el futuro de cada uno de ustedes Atención, atención Atención, atención Noticia de última hora CNE habilitará 500 centros de inscripción para actualizar registro electoral El Consejo Nacional Electoral desplegará 500 centros de inscripción para que los ciudadanos puedan inscribirse O actualizar sus datos en el registro electoral En un comunicado, el ente electoral anunció que se dará inicio a una jornada especial de inscripción y actualización en el registro electoral Actividad de gran importancia para la democracia participativa y protagónica El único documento requerido y válido para el registro electoral es la cédula de identidad Noticia de último minuto Plataforma Unitaria rechazó persecución contra Guaidó, Ledesma y directiva de la Comisión Delegada La Plataforma Unitaria Democrática, que agrupa a varios partidos opositores Rechazó la ola de persecución contra sus miembros luego de que el Ministerio Público emitiera órdenes de arresto Contra el expresidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó Y el exalcalde metropolitano, Antonio Ledesma Exiliados en Estados Unidos y España, respectivamente Guaidó, quien fue reconocido como presidente interino de Venezuela por Estados Unidos Y otros países entre enero de 2019 y finales de 2022 Fue acusado por traición a la patria, usurpación de funciones, legitimación de capitales, provecho o distracción de dinero, valores o bienes públicos y asociación La Plataforma Unitaria también repudió las solicitudes de extradición que el Tribunal Supremo de Justicia declaró ayer procedentes Para pedir a España que envíe a Venezuela a Ledesma sobre quien pesa una orden de arresto emitida en agosto Y a las exdiputadas Tinora Figuera y a Uristela Vázquez por los delitos como traición a la patria y asociación El TSJ también pidió a Estados Unidos extraditar a la exparlamentaria Marianela Fernández por delitos similares A juicio de la Plataforma Unitaria, estas acciones muestran que el chavismo está haciendo uso de una justicia al servicio del régimen Ok, siguen sintonía, seguimos con más noticias que solo Magister Comunica te lo ofrece Capturaron a miembros de una banda de extorsión que operaba desde la cárcel de Uribana Varios funcionarios de la Fuerza Armada Nacional y el CICPC detuvieron a tres miembros de una banda de extorsionadores Que operaba desde la cárcel de Uribana en Lara Los detenidos pertenecen a la banda El Mono, según información de Domingo Hernández Lares, comandante del CEO Fan Los detenidos son Ingrid Pastora Dugarte Chueyo, Yorja Islu Castillo Solano y Jonjar Jesús Castillo Solano Todos trabajan para Jordan José Castillo Solano alias El Mono Jordan Solano está detenido en Uribana por homicidio Mientras el grupo se dedicaba a extorsionar con 20 mil dólares a sus víctimas Para garantizarles no atentar contra sus vidas Durante el operativo decomisaron tres teléfonos móviles Así lo detalló el comandante Noticia impelable Autoridades mantienen la búsqueda de presos que se fugaron de la cárcel de Tocorón Los cuerpos de seguridad de Venezuela Mantienen la búsqueda de los presos que escaparon de la cárcel de Tocorón Intervenida por el gobierno el pasado 20 de septiembre Así lo informó el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana Elio Estrada A través de EX Antes Twitter El jefe militar aseguró que los operativos de búsqueda Avanzan con paso firme y por la paz Tranquilidad y resguardo del pueblo venezolano Esto sin ofrecer ningún dato sobre estos procedimientos Elio Estrada Compartió en la red social un video En el que se observa a policías y militares En lo que sería la búsqueda de los fugados por tierra y aire A bordo de motocicletas Helicópteros Y andando entre zonas montañosas Tanto la Fuerza Armada Nacional Bolivariana FAN Como el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas CICPC Y otros organismos policiales Se desplegaron con acciones contundentes para la búsqueda Escudriñamiento y captura de los grupos criminales Así lo dice el video que tampoco brinda más detalles Internacionales con Magister Comunica Ya son más de 800 los muertos en Israel por el ataque terrorista de Amas Los muertos en Israel ascienden ya a más de 800 Tras el brutal ataque terrorista de Amas por tierra, mar y aire Según fuentes médicas confirmaron a medios hebreos El Ministerio de Sanidad de Israel ha confirmado que los heridos ascienden a 2.506 Entre ellos, 376 en estado grave por la agresión de las milicias palestinas Y el lanzamiento de más de 4.400 cohetes Aunque la mayoría han sido interceptados En Gaza, al menos 493 personas han muerto Y 2.751 están heridas Según el último recuento del Ministerio de Salud ¿Y usted qué opina? Nosotros somos Magister Comunica Seguimos informándote en tiempo real y totalmente gratis Nos vemos en el próximo video Muchas gracias por la sintonía total Se les quiere un abrazo Ayúdanos a romper la censura de este canal Compartiendo este video Contamos con tu gran apoyo Recuerda mi gente, no cuesta nada Todos a ser viral esta noticia